O sea, mi corazón sigue teniendo dueña. Ernesto D'Alessio rompió el silencio en medio de su divorcio con Charito Ruiz. Esto después de que la propia influencer le mandara este recadito por sus redes sociales. Y de que su mamá lo defendiera en programas de televisión, pidiéndole que deje de portarse como un arrastrado con su aún esposa. Dije, lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad. Y si no te están tratando bien, bórrate de él. Tú no tienes por qué aguantarla. Y en este caso Ernesto dijo comprender la reacción de Lupita D'Alessio y también la de la familia de Charito, llamando a la pese a que están divorciados mi esposa. Que no nada más le suceda a mi mamá, también estoy seguro que le sucedió a la familia de la madre de mis hijos, de mi esposa, vamos, pues. El cantante desmintió que existieran diferencias con sus hijos como se corrió el rumor en distintos medios de comunicación, dejando claro que ellos podrán utilizar su apellido artístico cuando quieran. Ese es su apellido, ese nadie se los puede quitar. Y el D'Alessio simplemente tiene todo el derecho del mundo. Y como ya conocen a la prensa, no faltó la pregunta de si aún cabe la posibilidad de una reconciliación con la madre de sus hijos. O sea, mi corazón sigue teniendo dueña. O sea, mi corazón sigue teniendo dueña. Por otro lado, también fue firme al contestar que el divorcio lo está llevando de la manera más pacífica con su esposa, quedando en buenos términos para ambas partes. Firmas un divorcio, pero no terminamos, no estamos agarrados de las greñas, ni lo van a ver. Pero aquí se viene lo bueno, ya que después de decir que su corazón aún está ocupado por Charito, también menciona que está completamente abierto a volver a casarse con la madre de sus hijos. En una de esas y nos volvemos a casar. En una de esas y nos volvemos a casar. Finalmente dejó claro que no está dispuesto a volver a iniciar una relación ni mucho menos casarse, ya que la única que le cedería ese puesto es a la madre de sus hijos. Y esta última frase lo dijo sin titubeos. Ella es la madre de mis hijos, ella es la única mujer con la que yo llegué al altar. Pero bueno, en otros temas te cuento acerca del costoso regalo de bodas que recibió Michelle Salas de parte de su padre Luis Miguel. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!